Doctor, le voy a hacer una pregunta, porque como pulmonólogo, yo como doctor tengo varios pacientes ya que tienen coronavirus. Ayer estaba hablando con uno, él tiene 35 años más o menos, y me decía que le arden los pulmones, le arden los pulmones y le duele el pecho. ¿Por qué es eso? Bueno, este es un virus que específicamente tiene lo que llamamos mucho tropismo por el pulmón. O sea, es un virus que tiene un receptor, específicamente en nuestras células epitilas del pulmón, entra dentro de la célula, la empieza a inflamar. Y eso obviamente produce inflamación y produce incomodidad, desconforto. Lo importante es que nuestro sistema inmune funcione bien y que logre, digamos, controlar a tiempo esa inflamación. Pero ese es uno de los síntomas así muy inespecíficos que hemos visto con este virus. Desafortunadamente es un virus que es como engañoso, de alguna manera. Desde no tener absolutamente ningún síntoma, como acabamos de discutir, hasta una inflamación pulmonar severísima, que es lo que llega al paciente a hacer lo que llamamos falla respiratoria y necesitar soporte de un ventilador. Y así adelante. No, básicamente eso, si la persona, digamos, está respirando bien, no se siente muy falta de aire, etc. Ya lo hemos discutido, mejor estar en casa, tratar de recuperarse en casa, recobrarse en casa. En el momento en que sienta algún tipo de falta de aire, obviamente debe ir al hospital, porque también hemos visto que algunos pacientes se deterioran rápidamente. Tienen una caída brusca en su estado clínico. Yo quería retomar un poco la pregunta también anterior acerca de los estados que están distribuyendo comida a los doctores. Una cosa es ya cuando llega a la casa, pero las personas que pasan en su automóvil a recogerlos como tal, ¿qué medidas esas personas que recogen tienen que tener, ya sea en su automóvil o guantes? ¿O qué es lo que necesitan? Bueno, lo que estamos viendo en el video es que es importante que la distribución de estos alimentos se está haciendo fuera de un escenario, fuera de un ambiente cerrado. El drive-thru que están haciendo es muy adecuado, siempre y cuando la gente tome sus precauciones, las precauciones que hemos estado hablando todos estos días, lavarse sus manos, si de pronto hay alguna persona enferma dentro de ese automóvil, proteger a los que están distribuyendo la comida, poner sus tapabocas, también si van a haber algún contacto manual, físico, tratar de usar guantes, los que están distribuyendo, usar sus tapabocas, ellos mismos estar teniendo cuidado de lavarse sus manos y de cambiarse los tapabocas. Hay que aprender a ponerse y a quitarse el tapabocas, que también es muy importante. Y sobre todo las personas que vayan a recoger los alimentos que no sean las personas que están enfermas en casa. Claro, eso es importante. Doctor Cotón, esta pregunta es para usted, porque impresionó mucho esta noticia del bebé que falleció con coronavirus. Ha impactado al mundo. Muchos dicen, no, es que los bebés no y a los niños no. Pero, ¿qué pasó en este caso? Sí, la verdad que es una noticia lamentable, desgarradora para toda la familia y es muy fuerte poder soportar un dolor así. Pero esto no tiene que traer pánico a la población, porque lo que sí sabemos del virus, sabemos poco, pero lo que sí sabemos es que del total de los afectados, menos del 1% son niños. Y a estos niños les agarra una enfermedad leve, con un catarro, un poco de dolor de cuerpo, fiebre, y así como viene al cuerpo, el cuerpo la defiende y se va. Y generalmente no tienen ninguna complicación, salvo que sí pueden tener alguna neumonía que puede requerir hospitalización, pero generalmente no vemos que estos pacientes necesiten cuidados intensivos. Bueno, perfecto. Y en este caso en particular, ¿fue...? Bueno, fue un coronavirus, un COVID-19 la enfermedad, no se sabe mucho, no hay mucha información, se sabe que solo que el paciente tenía menos de un año. Perfecto. Se está investigando. Se está investigando. Muchísimas gracias, doctor.